¡Pero al final compré esto! Ya me evitas sin llorar, a jugar, a retozar, muy contentos tú y yo, ríe, ríe, ríe. ¡Ja, ja, ja! ¡Un pescado que canta! ¡Eso es comedia! ¡Sí! ¡Sí funcionó! ¡Sigo los pides! ¡Cantaré! ¡Mira bien! ¡Puedo yo bailar! ¡Malicura! ¡Puedo yo bailar! ¡Malicura! ¡Malicura! ¡Malicura!